Nos situábamos antes con Carmen Guillén en la Segunda República, vamos a avanzar un poquito más en la historia de España, vamos hasta el franquismo. Nos trasladamos a esos años para rescatar, para poner en valor un movimiento que tuvo una gran trascendencia en nuestro país, pese a trabajar durante muchos años en la sombra, en la clandestinidad, sin recursos. Estamos hablando del movimiento vecinal, de sus inicios, de sus hitos, y nos va a acompañar para hablar de este asunto Enrique Villalobos, él es el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Porque a veces se nos olvida toda esa lucha, todos esos logros, todo ese trabajo que ha habido en la historia de España del movimiento vecinal. Sí, yo creo que en cada cambio, cada mejora, o en muchas de ellas en las ciudades, casi siempre hay detrás una reivindicación, una pelea, una reclamación del vecindario desde sus asociaciones de barrio, de sus asociaciones vecinales. Y hablamos de lo más básico, por ejemplo, alumbrado, asfaltado, pero aquí entra la sanidad, entra la educación, entra la cultura, entra la ayuda a los colectivos más vulnerables. Sí, a mí me gusta decir que somos como una navaja suiza, que tenemos que servir para muchas cosas. Y sí, estamos en todo aquello que necesita el vecindario. Es decir, ¿qué es un semáforo? Pues a por el semáforo. Y si lo que nos quieren cerrar es un centro de salud, pues ahí estamos, defendiendo el centro de salud, o que las fiestas se hagan en condiciones, o cualquier cosa. ¿Hacemos un poquito de historia? Muy bien. Vamos a esos años del franquismo en donde empezaron a tejerse esas redes de vecinos, pero de una forma clandestina. No estaba permitida la asociación, no había una ley de asociaciones. No, no, estábamos en una dictadura. Aquellos tiempos, en esa dictadura franquista, que de las primeras cosas que se prohibieron fue precisamente el derecho de asociación, la gente se tuvo que organizar porque, bueno, había cosas en distintos sitios que estaban mal. Piensa en ciudades con suburbios, con muchísimas infraviviendas, donde no llegaba la electricidad, el agua corriente, o simplemente una calle para que pudiera haber una ambulancia. Entonces, ahí la gente ya se organizaba en la propia clandestinidad, que estamos hablando, desde mediados de los 50, fácilmente. Claro, y además años en los que muchas personas se trasladaban a las grandes ciudades de las zonas rurales. Así es, hubo una migración interior importante y como las ciudades no estaban preparadas para acoger a tanta población, pues surgieron aquellos barrios de infraviviendas donde la gente construía por la noche una chabola o una casita de la forma que podía. Y al día siguiente llegaba la Guardia Civil y te la intentaba tirar y tú tenías, con la solidaridad del colectivo, pues intentar que aquello no ocurriese. Finalmente llegó esa ley de asociaciones, ese derecho. En 1964, ¿qué pasó? Bueno, llega muy a finales. Llega en diciembre del 64, entonces es ya en el 65 donde empiezan a poderse hacer más visibles las asociaciones. Unas veces en las parroquias, otras veces en otros lados. Y pueden empezar a funcionar. Empiezan primero con lo que fueron las llamadas asociaciones de cabeza de familia, que acabarían siendo las asociaciones vecinales. Y, bueno, pues a base de mucha pelea, porque no terminaban de autorizar las asociaciones. Es en el año 68 cuando una abogada joven, muy hábil, Pacasa Oquillo, consigue encontrar un hueco y legalizar la primera asociación en el barrio de Palomeras Bajas, en Vallecas. Y a partir de ahí empezaron a llegar las demás, también, ya digo, con cuentagotas. Llegó a haber incluso lo que sería el embrión de la federación, que era un grupo de asociaciones que estaban unidas precisamente para la legalización de las asociaciones. Porque, claro, hasta que llegó esa autorización, esa legalización de vuestra federación, pasaron unos cuantos años. Sí, claro. Bueno, primero tiene, para que se legalizase la federación, primero tenía que haber más asociaciones gestándose en los barrios, en los municipios. Y luego esa conciencia, que no la tuvo todo el mundo, me refiero a otro tipo de asociaciones, de estar unidos, de tener un comportamiento solidario. Y sí, es ya a partir del año 75 cuando empieza a funcionar la federación en la clandestinidad y más tarde, en noviembre del 77, somos legalizados. Hay entre medias, ¿no? En el 76 hay un hecho histórico, un día que marca vuestras historias. En el 76, en la madrileña Calle de Preciados, ¿qué pasó? Bueno, en realidad venía en origen de unas semanas antes. El 15 de mayo, nuestro particular 15M, en el año 76, la federación organiza un día festivo en Aranjuez, una especie de fiesta campestre de unidad vecinal. Al final, más o menos de esa jornada, irrumpe un grupo de guardias civiles que, a base de porras y culetazos con las escopetas, dan una tremenda paliza a toda una serie de gente. Esto va a provocar que en aquel momento la federación reaccione con una semana en los barrios de lucha por los derechos civiles y la libertad. Y acabará desembocando en esa manifestación en la que asisten cerca de 50.000 personas y donde se va a reivindicar la libertad y la legalización de la federación. Es la primera manifestación que hay en Madrid en aquellos años, en los que todavía no teníamos constitución, por ejemplo. Claro. Y marcaría, ¿no? Marcaría entonces esa legalización, ¿no? Bueno, en realidad el régimen todavía no tenía la actitud que pueda tener un régimen democrático y, de hecho, metió en el cajón los papeles de la federación. Tiene que pasar casi un año o más de un año y otros hechos muy graves para que finalmente, ya en noviembre del 77, nos legalicen. ¿Y a partir de ahí? Pues, bueno, a partir de ahí a seguir trabajando porque en los barrios nunca y en los municipios nunca ha faltado trabajo. Siempre hay muchas cosas que conseguir. Pero supongo que el trabajo ha variado mucho, ¿no? Las perspectivas, las acciones han variado mucho de esos finales de la década de los 70 ahora, este 2023, ¿o no? Bueno, a ver, yo creo que no sería justo en 2023 decir que las cosas están igual que en el año 77, ¿no? No sería justo para nuestros mayores, no sería justo para nadie, porque estamos hablando de dos momentos históricos muy distintos. Pero, en el fondo, las cosas no se han cambiado tanto, ¿no? Es decir, los barrios siguen creándose simplemente trayendo las casas. Y los servicios, las dotaciones, llegan muy tarde y mal. Y eso hace que las asociaciones sigan siendo imprescindibles. En cada barrio que se crea, acaba apareciendo una asociación porque lo que te encuentras cuando llegas a casa, a una casa nueva, es bastante desolador. Y entonces, o te organizas o no consigues nada. ¿Cuál es vuestro trabajo actualmente? ¿Qué hace la federación en estos momentos? Bueno, estamos, por un lado, en lo que puede ser, fundamentalmente, la defensa de los servicios públicos. Estaríamos hablando de la sanidad, pero también de la educación, el transporte. O, sencillamente, como te decía, la llegada de servicios y de dotaciones a los barrios nuevos de las ciudades. Luego, también estamos desarrollando un trabajo muy intenso en materia de lo que es la defensa del derecho a la ciudad. Es decir, trabajar porque la turistización no destruya las ciudades que conocemos o todo lo relativo a las viviendas de uso turístico, las terrazas, es decir, todo lo que desestructura, todo lo que tiene un enfoque excesivamente economicista y que destruye la vida en las ciudades. Y luego, también, muy, muy, muy importante en estos momentos es todo lo relativo al medioambiente, las talas de árboles que se están queriendo hacer, todo lo que tiene que ver con la calidad ambiental o, por ejemplo, la contaminación de la incineradora de Valdemingómez, por ejemplo. ¿Y cómo trabajáis en todo esto? ¿Cómo lleváis esas reivindicaciones a las administraciones, a los políticos? Bueno, pues, por un lado, tenemos una estructura de organización territorial, por coordinadoras, luego también una organización temática, por grupos o comisiones de trabajo, y luego, allí donde surge un problema, pues, a lo mejor no da para tener un grupo estable de trabajo y te organizas más coyunturalmente en plataformas o de otra forma. Y nuestra intención, a raíz de que surge un problema o problemas continuados, es generar interlocución, tener reuniones con la administración, y si no tienen a bien que nos reunamos y acordar, pues, entonces surge la movilización. ¿Y cómo está el movimiento vecinal en estos momentos? ¿Participamos? ¿Nos involucramos? Bueno, España nunca ha sido un país con una alta participación. Nunca ha habido más de un 10% de personas asociadas a distintos tipos de asociaciones y eso no ha cambiado. Eso no significa que la gente no esté organizada. A lo mejor esa gente, que somos menos, pero como estamos muy organizados, somos una especie de brasa que puede generar una llama cuando hace falta. Es decir, surge una pandemia o surge filomena y gracias a la organización de las asociaciones, toda la gente que está alrededor y que quiere contribuir, que quiere colaborar, se suman a la asociación y ahí surge todo de nuevo. Tenéis un proyecto muy bonito, que es la Escuela Vecinal. ¿En qué consiste? Bueno, pues es como un reto de no perder saberes, de todos esos conocimientos acumulados durante tanto tiempo, poderlos transferir a la gente que está empezando, a la gente que quiere continuar el trabajo vecinal. Y entonces, a base de talleres, de cursos o de charlas o de otro material formativo, pues trasladamos esos aprendizajes y compartimos lo que unas y otras sabemos. Porque, Enrique, qué pena perder esa vida de barrio, esos locales de toda la vida, ese hablar con tu vecino, poder ir a pedirle sal. Eso quizás en muchos barrios españoles está perdiendo. Sí, estamos en una vida que nos está separando y para el movimiento vecinal esa es la clave de todo. Es decir, tener ciudades vivibles, barrios vivibles. Ese es nuestro leitmotiv, hacer que el barrio sea la gente. Pues, Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!